Ahí va, bueno les quería compartir algo que para mí es maravilloso había un gusanito de seda, acá estamos con los gusanitos de seda acá están los que todavía están comiendo y que no hicieron sus capullitos y había un gusanito de seda que se puso a tejer y se cansó o tal vez lo moví justo cuando estaba tejiendo y ahí y antes de bajar los brazos, pero no estaba muerto porque tenía una vibración de que no estaba muerto sino que estaba como en el estado en el que entran ya con el último esfuerzo antes de entrar al capullo entonces no llegó a tejer el capullo yo lo puse en un capullo que tenía del año pasado y confié en que estaba vivo, estaba en su proceso de cambio no estaba con la vibración de la muerte distinta porque a veces se mueren algunos que otros y acá la maravilla ven que ya cambió de color y eso es lo que pasa cuando están adentro del capullo y ahí soltó su cabecita, eso que está al lado es la cabeza de gusano que la soltó que si ven los gusanos tienen como, está su cabeza ven ahí, ven que algunos comen, está su cabeza y tienen como esa sobre, esa como prominencia arriba del gusano que es como la anticipación de la cabeza que va a ser de la mariposa y entonces aplicamos la mitad de metros, las que está prevalecita y son las que estáppada y decirlo eso y si hubiera